A ver. Eso. A ver. Eso, papita. Hacemos acá, papita. Yo me llamo Richard Herrera, tengo ocho años. Cuando quiero ser grande, quiero ser piloto. Eso, mi hijo. Para que pueda estudiar, papita. Porque me despierto. La mañana, mi mamá me prepara comida que me resta comer ahí cuando me da con un vaso de jugo. Ya. Mi mamá me cuida. Y me ayuda, por si acaso me iré a caer. Así que me caigo, me parturo. Y me puedo ir al hospital. Me carga. Y me va llevando del bus. Porque, ay, no puedo hacer nada. No, no puedo ni correr ni soltar ni jugar el volumbio. Porque soy discapacitado. Tengo un huequito de cristal. Tengo un coste de mi superperta. Estoy ahí, llegando a la escuela. Y ha cambiado ahí, ahí adentro, en la escuela. A mí me gustan las materias como lengua, matemáticas, dictado, computación y dibujo. Me gustaría pasear la pelota. Y correr. Y jugar el volumbio. Y saltar. Y saltar. Y saltar. Gracias por ver el video.